¡Qué bueno suena! También a este clásico de la salsa, así que felicitaciones Fran Ramos también por ese cuarto de Tula, segunda parte que nos hace seguir bailando, que nos hace recordar también parte de esa historia tan bonita de esta letra cubana. Así que Venezuela y Cuba como siempre unidos a través del deporte, a través de la educación, de la salud y también a través de la cultura, esto es una muestra de ello. Y hablando de cultura y de trabajos para este 2015, Dios mío, yo lo digo así, hay un centro nacional de teatro que no descansa ni un segundo, ellos no tienen ni 24, ni 31, ni primero, ni 25. Ellos todo el año están creando, dándole oportunidad a toda esa plataforma de teatro venezolano, aprovechando también el teatro del mundo para mostrarnos, para enseñarnos, para formarnos. Y yo estoy muy contenta de tenerlos comenzando el 2015 para hablar de esas proyecciones que se tienen en este año. Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Un placer, Alfredo. ¿Cómo está? Feliz año, feliz Día de Reyes, feliz todo. Gracias por acompañarnos y felicitaciones también a todo el equipo que ha hecho posible que nosotros vivamos el teatro en Caracas y en Venezuela. Y este año mucho más porque este es el año de César Regifo, que va a ser no solamente el año del teatro, sino también de las artes plásticas y del pensamiento verdadero revolucionario, verdadero creador. Ya comenzamos a trabajar en el año de César Regifo. Tenemos abierta desde el año pasado una convocatoria de un premio de dramaturgia, se llama Premio de Dramaturgia Apacuana, que cierra el 31 de marzo. Así que nos invitamos a todos y a todas los dramaturgos y los dramaturgos emergentes también a que puedan postular sus obras hasta el 31 de marzo. La idea de este concurso, que es una de las primeras acciones del año de César Regifo, tiene que ver para escribir sobre las líneas temáticas que César le gusta escribir, como son el tema indigenista, el tema histórico, el tema de la transpoblación del campo-ciudad, el tema de la ciudad como conflicto, como mundo de conflicto, la realidad social. Así que los invitamos de todas y a todas en esta primera acción del año de César Regifo hasta que el 31 de marzo puedan llevar sus obras. ¿Cómo va la convocatoria? Bueno, ya nos han comenzado a través de los mails a preguntarnos, como siempre, los dramaturgos, detalles de las cosas. Las bases están en www.cnt.gb.be. Pero eso no es solo lo que vamos a hacer este año. Este año también estamos de mano con la red Teatro y Circo. Esto vamos a realizar por todo el país una muestra de obras de César Regifo. Tenemos la idea de llegar a cada estado, presentar obras, distintas obras de César Regifo, no solo de los lugares, sino también de otros estados. Hacer un gran circuito para mostrarle a todos y a todas los venezolanos las obras de César Regifo que ya se tienen producidas. Alfredo, es bien interesante sobre todo cuando hablamos del teatro en Venezuela, de todo ese movimiento emergente, de las nuevas compañías que se han dado a conocer, gracias también a esos nuevos espacios, a esos espacios recuperados, que nos han dado la oportunidad de nosotros saborear el buen teatro, de permitirnos también crear de todos esos escritores que hacen día a día libretos para el teatro poder mostrarlo. Partiendo de todo ese grueso, nos pregunta por las redes sociales, en enero, ¿qué obras se estrenan? Sobre todo para comenzar el año con buen pie, con pie en lo que ustedes llaman en las tablas. Sí, bueno, tenemos dos estrenos ahora en enero, bueno, tres estrenos realmente, son dos estrenos, el estreno de la coproducción del Estado Miranda, y tenemos también el estreno de la coproducción del Estado Carabó, que vamos ahora en enero a reponer. Hay algunas obras de las coproducciones del año pasado que tienen algunas funciones ahora en enero, lo que pasa es que todo el mundo se está preparando para el Festival de Teatro de Caracas, entonces no todo el mundo quiere hacer muchas funciones para poder estar en el festival. Y también tenemos el estreno de la obra de la Compañía Nacional de Circo, que se llama Travesía, que vamos a estrenar a fin de mes. Así que bueno, ya arrancamos con función. Por otro lado, bueno, el año pasado fue un año muy interesante, no solo para el teatro, sino para la cultura del país. Tenemos ya la Ley Orgánica de Cultura, tenemos la Ley de Trabajadores y Trabajadores de la Cultura, también instalamos el Consejo Presidencial Popular de Cultura, así que no solo el teatro se fue favorecido en el 2014, sino también el aspecto general de la cultura venezolana. Y es que precisamente por eso Venezuela lleva como apellido Revolución, porque no solamente se permite al trabajador del arte mostrar ese talento que Dios le dio, o ese talento que la energía le dio para los que no creen, digamos, en las partes espirituales, mostrarlo allí en las tablas, en los escenarios, demostrar también de qué está hecho Venezuela en cuanto a talento musical, sino que también se viene trabajando en toda una plataforma legal que nos haga no solamente trabajar por amor al arte, sino que nos haga reconocernos, mostrarnos cómo somos trabajadores profesionales de la cultura. Y yo creo que, bueno, este 2015 tenemos que seguir, digamos, el camino allí montado y preciso. Cómo se organizan ustedes como centro, cómo siguen ustedes apoyando a nuestros actores, actrices y a todo el movimiento también que hace teatro, no solamente los que están allí poniendo su voz, proyectándola, sino a todos esos trabajadores que tienen años y años trabajando para el Teatro Venezolano. Bueno, vamos a continuar también en los programas de formación, que fueron muy exitosos el año pasado. Bueno. Igual, talleres en cada estado, cuatro talleres por estado, de una dinámica distinta, porque hay que continuar lo que se empezó el año pasado con los grupos emergentes. Por supuesto, va a estar abierto dentro de muy poco la nueva convocatoria de coproducciones. El año pasado hicimos 13 coproducciones, hicimos un encuentro el año pasado que fue en el estado de Yaracuy, este año lo vamos a hacer en Cumaná para celebrar los 500 años en Cumaná, donde reunimos a las coproducciones, las mostramos al país. Y es muy interesante además porque estamos trabajando en función de crear un teatro verdaderamente venezolano. Todo lo que pudimos ver en el estado de Yaracuy en noviembre del año pasado, todo tiene que ver con Venezuela, o sea, con nuestra identidad, con nuestros valores, con nuestras ideas. Así que, bueno, seguimos, continuamos en esa línea de seguir trabajando a partir de las coproducciones. Vamos a hacer una experiencia comunitaria en Isla Ratón, en el estado de Amazonas, trabajando con los indígenas. Además, por supuesto, continuamos con la articulación con el movimiento César Regifo, los talleres que vamos a hacer también para los docentes del Ministerio de Educación. Así que, bueno, seguimos, continuamos con la tarea de seguir fortaleciendo el teatro en Venezuela. Esos enlaces internacionales que también son muy ricos porque nos permiten ese intercambio de saberes. Pudimos ver un 2014 con movimientos teatrales muy interesantes de Latinoamérica, del mundo. ¿Tienen pensado también no solamente llevar nuestro teatro afuera para mostrar lo que se está haciendo en Venezuela y también traer ese teatro emergente de otros países para ese intercambio tan positivo para este movimiento? Claro, bueno, la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Instituto Capital están organizando, como todos bien sabemos, para marzo el Festival de Teatro de Caracas que va a tener participación internacional. Seguramente nosotros los acompañaremos también organizándolos ahí, acompañándolos a organizar el festival. Ellos son los que en este momento, aparte de los festivales que nosotros desde el Ministerio apoyamos, como fue el Festival de Oriente, el Festival de Occidente, el Festival que ahora es emergente en el Estado de Zulia. Es decir, nosotros desde el Ministerio apoyamos a distintos festivales. Tenemos 55 festivales que apoyamos directamente con recursos que permiten también, bueno, que otras agrupaciones que a lo mejor no vienen para el Festival de Teatro de Caracas, pero pueden venir a esos festivales, también intercambien con agrupaciones venezolanas. En cuanto a la formación, aquellos niños, niñas, jóvenes que quieran comenzar en el mundo del teatro, y yo le digo un mundo maravilloso por lo integral que es, ¿qué deben hacer? ¿Cómo contactarse con este Centro Nacional de Teatro? Bueno, contactarse es muy fácil, por el sitio web que es www.cnt.gb.be o el Twitter CNTPiso Venezuela. Nosotros en cada estado, a través de los gabinetes de cultura de cada estado, se organizan talleres todos los años, este año vamos a organizar igual que otros talleres, talleres de actuación, de dramaturgia, de dirección y producción, para seguir fortaleciendo el tema del teatro. Cada estado tiene su particularidad. Hay estados donde se realizan los talleres desde cero, es decir, para personas que no tienen conocimiento, en otros estados hay talleres que son ya para gente que ya tiene experiencia, y sin embargo estamos organizando unos talleres, estamos en este momento en conversaciones con los docentes de talleres que se van a realizar por nodos, que tienen que ver con cosas más específicas, con la dirección o la producción o la maturía. Estamos en este momento en conversaciones para comenzar seguramente en el segundo trimestre del año ya con estos talleres más especializados. Bueno, el mayor de los éxitos, qué bueno que se esté trabajando de esta forma, desde las comunidades, desde las escuelas, dándole también la oportunidad a todos esos movimientos teatrales, permitir también conocer nosotros las ideas y las innovaciones dentro del mundo del teatro a través de esas obras maravillosas que se seguirán estrenando durante el año, y bueno, esperando ansioso ese festival, trabajando como siempre dentro del marco legal, porque no podemos zafarnos de allí, esto es revolución, y la revolución se hace así, no solamente de la boca hacia afuera, sino trabajando en los hechos, en las acciones. Así que, Alfredo, el mayor de los éxitos, un abrazo a tu equipo, mucho trabajo por este año 2015 y por todos los años que vengan. Bueno, y los invitamos a todos y a todas a que participen en este concurso de dramaturgia pacuana, y por otro lado, si tienen obras de César Regifo que estén producidas, nos pueden hacer llegar los dossiers a las oficinas, para ponerlas allí y también a circular en este gamo de César Regifo que queremos para el 2015. Bueno, un abrazo para ti, para todo el equipo, seguimos nosotros apoyando y trabajando con el teatro venezolano, este ha sido también un teatro, tenemos que decirlo, para Venezuela en estos espacios de contrastes, también hemos visto, aunque sean pequeñas escenas, pero del teatro que se hace en Venezuela, de ese teatro comunitario, del teatro infantil, de esas obras tan hermosas, seguiremos nosotros con ese compromiso en esta tribuna de contrastes. Usted nos aparte, en minutos más micros, trabajos especiales, nuestro equipo reporteril de contrastes recorriendo también Venezuela, y la buena música que habíamos traído para ustedes, Latinnovación. Ya venimos. ¡Gracias!